Hola, buenas noches, soy Pedro Juliaguerra, fotógrafo deportivo y afincado en Bilbao, España. Aquí nos encontramos en una velada de museo por el campeonato de peso pluma de campeonato de Europa. Es un placer estar nominado nuevamente en la categoría aérea en Ágola. Visitarme en perfil arroba Juliaguerra y espero nos vemos en la final. Un saludo y muchas gracias.